Hola gente de YouTube y bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contenta de estar acá de nuevo hoy con ustedes y en el video de hoy vamos a estar cocinando. Bueno y lo que vamos a hacer es un ceviche mango. La verdad es que a mí me gustan mucho las frutas cítricas como es la mandarina, la naranja, el mango, la piña y pensé que mejor manera de hacer algo con esto y también algo que puedas disfrutar haciendo que sea bajo en costo, que sea rápido y para esto vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Mango y naranja, pimentón y cilantro, cebollas cabezonas, limones, salsa de tomate, aceite de oliva y pimienta. Bueno y ya que sabemos todos nuestros ingredientes, empecemos. Lo que vamos a hacer es tomar nuestros guantes. Yo compré estos en la tienda pero hay personas que tienen ya sus guantes en casa, de cocina, entonces pueden usar esos. Lo primero que vamos a hacer es cortar el mango y esto lo vamos a hacer en un estilo julianas. No sé si lo han escuchado antes, la verdad es que mi mamá lo llama así. Gracias, mamá. Y pues quería como pasar esa tradición. Vamos a coger el mango. Bueno y la verdad es que no soy muy experta en cocinar, entonces como les dije, aquí ustedes van haciendo como a ustedes les guste y como parezca que se les vea mejor. Tú le puedes dejar o quitar la cáscara, pero en este caso la vamos a quitar porque le da como una textura más agria. Pero pues si te gusta algo así como ácido, lo puedes dejar, pero yo recomiendo quitársela. Bueno y mucha gente corta la cáscara antes de partir el mango, pero yo lo hago en este caso porque es más fácil para mí. Ten cuidado de que no te cortes. Bueno y la verdad es que esta receta me la dio mi tío Carlos y mi tía Olga. Saludes a ellos y la verdad es que nos gusta hacerla mucho. Es muy buena también si la haces como de tipo en el verano o si vives una parte caliente. Es muy rico. Y bueno, más o menos van a ir quedando así. Pero estas las vamos a cortar más menudito. Empezamos a cortarlas en estilo juliano. Esto lo vamos haciendo poco a poco. Con cuidado de que no nos cortemos y que nos salga bonito. No tiene que ser perfecto, como ven. Estoy fallando en el intento, pero pues lo importante es que queden delgaditas. Es importante que el mango esté un poquito madurito. Le da un poquito más de sabor rico y le da como la textura al ceviche que vamos a hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo con la cebolla. Vamos a cortarle todo lo que no necesitamos. Bueno, la verdad es que le quité más de lo que debía, pero no importa. O sea, tengan cuidado la cebolla. Ustedes usualmente saben que lo hace uno llorar. Entonces, ojalá esto me quede bien. Bueno, vamos a cortar la cebolla en pedacitos bien chiquitos. Y así podemos tener una textura mejor. Y a la misma vez no tenemos un pedazo ahí como que no podemos tragarnos. Entonces voy a cortar esto mitad. La verdad, a mí es que no me gusta mucho la cebolla, pero es parte esencial del ceviche. Entonces voy a solo usar mitad. Como les dije antes, no soy la mejor en cortar esto. Entonces disculpen si soy la peor en esto, pero también me está haciendo llorar mucho. Entonces acá seguimos. Bueno, y ahora sí que lloré como 10 magdalenas. Lo que vamos a hacer es vamos a poner lo que picamos, que es la cebolla. La vamos a revolver con el mango. Vamos a poner la cebolla adentro. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es revolverlo. Y ahí eso se va revolviendo y le va dando un juguito. Entonces vamos a dejar este al lado por otro momento. Bueno, y ahora lo que vamos también a hacer es picar el pimentón y el cilantro. Entonces vamos a coger por aquí. Aquí tenemos pimentón. Solo vamos a hacer un poquito, tampoco es mucho. Y un poquito de cilantro. Procura que sea fresco. Es muy bueno y que lo hayas tenido refrigerado antes. No le vamos a echar mucho. Este poquito está bien. Procura que no haya ninguna semillas del pimentón. Esto no es bueno comerlo, entonces por favor. Bueno, ya que hemos picado el cilantro y el pimentón, vamos a coger otra vez nuestra tacita. Donde está nuestro mango, nuestra cebolla y vamos a revolver esto también adentro. Lo puedes coger con la mano, la verdad es más fácil, creo yo. El caso es que va quedando súper, súper bonito. Si ven los colores, la verdad a mí me da ganas de comerlo, suelen ver los colores. Entonces vamos a revolver esto junto. Bueno, y acá va quedando un poquito de lo que es el ceviche, como se va viendo. Bueno, y para el siguiente paso que vamos a hacer es vamos a revolver algunos ingredientes. Vamos a agarrar una naranja y la vamos a partir en la mitad. También lo que vamos a agarrar es uno de nuestros limones. Unos suavecitos. Y también vamos a echar salsa de tomate. Al gusto. Vamos a agarrar la naranja y exprimirla toda. Y ahora vamos a agarrar el limón y también exprimirlo. En algunas ocasiones también puedes comprar un esprimidor de limones. Si lo tienes es más fácil que exprimirlo a mano, pero pues... Acá todo se hace manualmente. Bueno, y ahora que hemos echado la salsa de tomate, el limón y la naranja juntos, vamos a revolverlo. Para que no quede espeso, sino más como aguadito. Bueno, y en el contenedor andé, hemos echado todo lo que hemos picado. Vamos a poner nuestra mezcla y vamos a usar un colador para poder que todas las partes que son como la de la naranja, no caigan ahí, sino solo más como el juguito. Vamos a echar esto acá. Y lo vamos a colar un poquito. Con cuidado. Bueno, y de este revuelto, la verdad hice muy poquito, entonces voy a hacer otro pedazo. Voy a usar la mitad de la naranja también otra. Y el limón para poder agregarle un poquito más de juguito. Y otra vez lo vamos a revolver. Y huele delicioso. A mí me encanta el limón, hay mala salsa de tomate, entonces esto es como una bendición para mí. Y ahora vamos a tomar otra vez nuestro colador. Vamos a echar lo que acabamos de revolver. Vamos a colar. Y nuestro juguito va bajando. Y si vieron también, acá tengo un recipiente de agua porque la verdad estaba llorando mucho cuando estaba cortando la cebolla. Y mi madre linda me informó que si uno pone agua cuando está cortando la cebolla, llora uno menos o hay menos lágrimas. Sacamos revolviendo. Y esto ya quedando rico con sabor, un poquito de juguito. Se ve delicioso, la verdad. Bueno, ya está listo nuestro ceviche y ahora lo que vamos a hacer es revolverlo un poquito. Y vamos a echarle un poquito de lo que le va a dar más gusto. Le va a dar un poquito más de sabor y más de textura. Entonces le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y pimienta. Si no te gusta mucho la pimienta, entonces solo agrégale un poquito. No tiene que ser mucho. Y ¡tarán! Aquí queda nuestro ceviche para comer. Bueno, y yo lo complementaría un poquito con unas galletas chips. Y que son muy ricas y saludables. Y bueno, vamos a probar esto. A ver cómo nos queda. Está súper delicioso. El sabor saladito con un poco de dulce. Delicioso. Espero que les haya gustado el video de hoy y que traten esta receta. La verdad, como les dije, es muy fácil de hacerla. Y la verdad queda súper, súper rica. Yo me comería esto todos los días, la verdad. Pero espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro próximo video. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós. Adiós.